Hola amigos, soy Jesús de Agroforja y en este vídeo os quiero enseñar una herramienta nueva, un palín, un palín para hacer agujeros, para hacer agujeros, para plantar árbol, árboles grandes, árboles pequeños, poner postes, lo que queráis hacer. Es en cualquier tipo de terreno, o sea, es durísimo, es extremadamente duro y clava en cualquier, para que veáis que este palín es durísimo y es muy fuerte, lo vamos a hacer en terreno lleno de hierbas, de zarzamoras, vamos, es un terreno totalmente agreste. Para que veáis que fuerza tiene, apretáis así, levanta, levanta, vamos a ver, aquí, apretáis así, levanta, bueno, quitamos un poco de hierba para que veamos realmente donde estamos picando. ¿Veis? Aquí está el agujero y seguimos picando. Lo bueno es hacer un hoyo como alrededor, o sea, es romper alrededor del primer hoyo. ¿Veis? Tiene una fuerza tremenda, o sea, clava porque como nos apoyamos, apretamos con los brazos y a la vez con el pie, no cuesta nada entrar. Bueno, la verdad es que está lleno de hierba y podríamos haberla quitado con una azada primeramente, pero vamos, para trabajar y hacer, mirad las lombrices, las pobres, que están saliendo. Las gramas, mirad las raíces de la grama, bien. Bien, rápidamente se hace un árbol que es este palín. Quiero que veáis cómo hace el corte, que es esto. Esto es básicamente cortar, profundizar y quitar la tierra. También, si queremos ir un poco más rápido o hacerlo de una forma más eficiente con una pala, vamos quitando lo que hemos roto. ¿Verdad? Sería romper, suelto y quitar. Bueno, pues ya tenemos aquí para plantar un árbol de sobra. Tenemos aquí un arbolito que le vamos a poner un almendro con el mismo palín, podemos incluso echar la tierra otra vez. Poco a poco. Esto ya tranquilamente lo vamos terminando. Bueno, amigos, pues esta es la herramienta del palín. Muy buena herramienta. Una herramienta muy útil, utilísima para hacer reforestaciones, para plantar árbol que tenemos que plantar en tierras, bueno, tierras duras, tierras con piedra. Rompe muy bien, os lo puedo asegurar, es una gran herramienta. Nos vemos en otro vídeo.